¡Hola gente! ¿Cómo están? Lo más probable es que quieres saber qué es la mejor opción para comprar, o mejor dicho, qué te dará más FPS. Aquí resolveremos esa duda. Siendo así, empecemos con este video. Antes de iniciar con la jerarquía, quiero aclarar tres cosas. Primero, solo veremos desde la generación 1000 de NVIDIA hasta la generación actual. Por favor, no me estés escribiendo que faltará colocar la generación 900 o 700. Segundo, esta jerarquía sale de mi opinión personal. Tiene una pequeña investigación que yo mismo realicé. Por favor, si tienes una opinión diferente, déjalo aquí en la caja de los comentarios que se tendrá en cuenta. Tercero, todo lo mencionado se da con el potencial o FPS bruto que puede conseguir la gráfica. No trataré de hablar de la gráfica que más FPS dé por su menor precio. Este video no me voy a centrar en calidad-precio. Pero si desean un próximo video de gráficas calidad-precio, denle apoyo a este video y estaremos viéndolo próximamente. Ahora sí, empecemos con la jerarquía de gráficas NVIDIA, de la menos potente a la más top de Power. En esta jerarquía encontraremos 6 niveles. Como toda pirámide, empezaremos con la base, en donde vamos a encontrar la gráfica de menos poder y menos rendimiento de toda la lista. Primer nivel. Aquí encontraremos las dos versiones de la GT 1030. La GT 1030 de R4 y la GT 1030 de R5. Realmente esta gráfica está pensada principalmente en la ofimática, no en el mundo del gaming. Porque esta solamente cuenta con GT, no como las demás gráficas de gaming, que cuentan con una X al final. O sea, GTX. Segundo nivel. Aquí ya encontraremos ya el nivel de entrada en el mundo del PC gaming. El cual cuenta con gráficas que nos puede ayudar a jugar sin ningún problema a 1080p, 60fps. Principalmente en calidades competitivas. Les recuerdo que voy de menor a mayor. Entonces las primeras mencionadas son gráficas menos potentes que las posterior que diré. Ok, siendo así, en este nivel empezamos con la GTX 1050, GTX 1050 Ti, GTX 1060 Ti, GTX 1060 Super, GTX 1060, GTX 1060, GTX 1060 de 6GB y GTX 1060 Super. Ya con esta gráfica podemos jugar cualquier tipo de juego a 60fps tranquilamente. Tercer nivel. Encontraremos gráficas que tranquilamente podemos jugar a 1080p en calidades altas y a 60fps. O en calidades competitivas para aprovechar monitores competitivos. O sea, de altos hechos. La gráfica que inicia a este nivel sería la RTX 3050, GTX 1070, GTX 1060 Ti, GTX 1070 Ti, RTX 2060 y GTX 1080. Tranquilamente con estas gráficas vamos a poder jugar con calidades gráficas altas y a unos muy buenos FPS. O calidades competitivas para monitores de nivel competitivo. Cuarto nivel. Ya aquí vamos encontrando gráficas que tranquilamente pueden jugar en buenas calidades gráficas a 12fps. Pero en 1080p. En nivel lo empieza una RTX 2060 Super, RTX 2070, RTX 3060, RTX 2070 Super, RTX 2080 y GTX 1080 Ti. Vaya nivel que una GTX esté superando una serie RTX 2080. O sea, no es por nada, eso no queda chiquito. Bueno, ahora sí hablando en serio, con todas estas gráficas que acabo de mencionar anteriormente, vas a poder jugar sin ningún problema cualquier calidad gráfica y vas a tener una cantidad de FPS impresionante. Ahora, todo esto siempre será en 1080p. Y si quieres jugar a resoluciones más altas y más FPS, vamos a verlo en los siguientes niveles de gráficas. Quinto nivel. Ya en este nivel vamos a empezar a ver gráficas que pueden jugar tranquilamente en 2K a altos FPS con configuraciones competitivas. O incluso en 4K con configuraciones gráficas no tan altas. Esta la inicia la RTX 2080 Super, RTX 3060 Ti, RTX 2080 Ti, RTX 3070, RTX 3070 Ti. Madre mía, tremendas gráficas potentes. No es por nada, si tú tienes una de estas gráficas, literal, estas más que sobrado para estar en este mundo. ¿Por qué? Porque son una de las mejores gráficas que vas a poder utilizar para el mundo del PC gaming. Ya gráfica más potente prácticamente sería como para trabajo. En lo personal ya sería lo más calidad 3 entre comillas. Si de pronto tú tienes la necesidad de jugar a pantallas de mayor resolución, tranquilamente activa la tecnología de LSS, que es la tecnología de inteligencia artificial que rescala la imagen, para no perder potencia y aumentar calidad. Pero hay gráficas más potentes. Sexto y último nivel. Aquí encontraremos las gráficas más potentes del mercado en pleno 2022. Estas son capas de correr tranquilamente en la resolución 8K a 60 FPS o tranquilamente en 4K en alto FPS. Pero en lo personal considero que este mundo ya sobrepasa el mundo del gaming. Ya sería más que nada el mundo trabajo profesional, ya que sus precios son muy altos y su potencia pues también son bastante elevados. Mira, ya que estamos a estos niveles tan altos, vamos a hacerlo cara a cara para que tengamos todo super claro. Para empezar, en el primer escalón de este nivel vamos a encontrarnos con la 3080. Una potente gráfica jamás no puede. Esta cuenta con dos versiones. Existe la versión de 12 GB y la versión de 10 GB. Prácticamente las dos vamos a dejarlo en el mismo nivel porque su potencia bruta es prácticamente igual. Subiendo un poquito más el escalón vamos a encontrarnos con su versión TI. La 3080 TI. Claramente es una versión mejorada, una versión con más potencia bruta. Subiendo otro escalón, siendo la penúltima gráfica más potente. Vamos a encontrarnos con la 3090. Potente gráfica que apenas salió revolucionó todo el mercado. Y claramente el único que puede superar este escalón es la 3090 TI. Su versión mejorada, su versión más repotenciada. Y no vale la pena para gaming. Si es para trabajo profesional, ahí sí te digo que sí. Para gaming ya la verdad no lo es tan necesario. Entonces, siendo así. Quisiera saber tu opinión aquí abajo en la caja en los comentarios. Siendo así gente, les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales. Y principalmente en mi TikTok. Que estoy siendo muy activo contestando varias preguntas que ustedes me dejan. Y en mi Instagram que podrán contarme por privado y chatear conmigo. Ahora sí, yo me despido y les deseo un día lleno de bendiciones. Hasta luego y nos vemos en un próximo video. Chao.